buenas chavales qué tal estáis soy campeón y tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno en este vídeo os voy a enseñar cómo se invita a un amigo a las incursiones os responderé muchas dudas porque hay muchísimas vale explicaré un poquito cómo va las cosillas bueno para empezar vale ayer activaron por fin para poder invitar a tus amigos a una incursión o a una raíz la de la que tú quieras vale bueno que sepáis que da igual tu amigo donde esté vale que a lo mejor que esté en tu país o en otro país muy lejano no importa vale mínimo tenéis que tener un corazón de amistad de todo si vale tenéis que ser amigos vuestros y un corazón de amistad y bueno vamos a empezar por ejemplo a ver cómo para enseñaros cómo funciona y luego os iré comentando cosillas y cualquier duda que tengáis cualquier cosilla la ponéis en los comentarios en el vídeo y os responderé en los comentarios y también seguramente haga un vídeo con todas las dudas vale así que ahí vamos bueno para empezar tenemos que dar en la parte de incursión vale como si fuésemos nosotros hacer una incursión veis por ejemplo aquí se va a abrir dos huevos y hay una abierta vale por ejemplo el tiranitar le vamos a ver vale importante recordar que antes una vez que entrabas a la sala el pase ya le consumía se perdía ahora no ahora es el pase se consume se pierde cuando entras al combate no a la sala vale una vez que pasan los dos minutos y entras al combate ahí sí que se pierde mira le vamos al combate y te pone unete a la inclusión eso sí necesitas sí o sí tanto el que invita como el que recibe la invitación un pase de inclusión remota vamos a luchar contra todo para que niante que nos ponga un pase remoto gratis diario bueno únete a la inclusión se usará el un pase cuando comience el combate lo que decía hasta que no empieza el combate nada es decir yo entro ahora vale y el pase no se pierde antes sí que lo perdías tenemos 120 segundos si me salgo antes que acaba ese tiempo no cuenta el pase y no lo pierdemos bueno aquí a la derecha ves que hay un simbolito en verde con un más y un personaje le damos y aquí puedo invitar hasta cinco amigos es decir que podéis seis seis cinco invitaciones tuyas más tú bueno pues yo empiezo a invitar vale por ejemplo esto ahora aquí vale tú invitas luego le das a invitar vale pues hasta cinco vale y le llegará el mensaje y una vez que le llegue el mensaje se podrán aquí los jugadores en este caso no porque no están activos no aparece el símbolo verde online pero se pondrían aquí y una vez que él empiece el combate ahí sí que perderíamos el pase es en cambio ver si salimos de aquí no le perdemos vamos a dar otra vez y nos pone lo mismo unete a la inclusión se usará un pase cuando comience el combate así que ayer hicimos un directo aquí en el canal con un array de curen con suscriptores que os aconsejo que lo veáis que está muy chulo y ahora digo cuatro suscriptores míos más yo tiramos fácilmente a curen aquí tenemos unas dudas básicas vale para vosotros pone disponible de nivel 40 hasta 32 por el momento vale de momento empezaron con el nivel 40 luego los que el nivel de 37 y luego los que el nivel 32 mínimo pueden hacer ya e inclusiones remotas invitando o que te invitasen lo que decía requiere máximo también perdón amistad nivel 1 a que se consigue muy fácilmente ya digo aunque tu amigo esté en tu barrio o en otro país no importa donde esté que no pasa nada más que puedes enviar como habéis visto antes hasta 5 invitaciones vale 5 solamente no sé si luego el tiempo podrán más vamos que 5 más tú siendo nivel 32 40 algunos deberían caer fácilmente el que hicimos ayer el curen nos sobró éramos 4 vale éramos yo y bueno 3 y yo éramos 4 y sobraron al curen 125 segundos así que se tira fácil si eres invitado no puedes enviar invitaciones esto es lógico nada más que puede invitar uno que es el que crea la raíz por así decirlo los dos nada más que pueden entrar si pierdes vale si el combate lo has perdido vuelves a tu mapa y si das a incursiones puedes acceder otra vez al combate a la sala vale podrás ver tus invitaciones en la sección cerca lo que decía tienes que dar la cerca e incursiones entras y ya es la raíz y invitas a tus amigos ya digo si pierdes no pasa nada porque vamos a darle acerca y te mete otra vez donde donde la incursión hasta que lo diréis el clima esto es importante el clima y el origen de la captura está definido por el gimnasio donde fuiste invitado yo por ejemplo eso sí yo soy de españa si os invito a vosotros que soy por ejemplo de méxico de argentina el clima será de españa vale y el gimnasio será de españa entonces el pokemon que capturéis en este caso el cure por ejemplo se será de madrid de españa os he respondido algunas dudas aún así quedan muchas por responder lo dicho antes cualquier cosa que me queráis preguntar o que no sepáis ponerlo en los comentarios que intentaremos entre todos responderlo y aprender ya os digo seguramente espero que con el tiempo nos pongan ojalá el pase diario gratis remoto ya ahora mismo nada más que hay un pase remoto y tienes que pagar por él sino el pase normal y el pase premium no vale de momento no vale ojalá activen alguno de esos dos para hacerlo o que pongan un pase remoto diario gratis que habrá que luchar contra neantes para que nos oiga y lo pongan así que nada espero que te haya gustado este vídeo deja tu like si te ha servido suscríbete que me hace muchísima falta y activa la campanita para no apretar los siguientes vídeos y directos que haré más directos haciendo raids con vosotros aquí en youtube y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chavales hasta luego